Allá en la Europa Allá en la Europa Con un niño bifonés En su cabeza No sin daño una vez Si tú me quieres Yo también te querré Los dos juntos Y los dos y te vamos a hacer Si tú me quieres Yo también te querré Los dos juntos Felices vamos a hacer Si tú me quieres Yo también te querré Los dos juntos Felices vamos a hacer Pero hay sí, sí, sí El amor y la mujer Son dos cadenas Que no se pueden romper Pero hay sí, sí El amor y la mujer Son dos cadenas Que no se pueden romper Pero hay sí, sí El amor y la mujer Son dos cadenas Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Tres pasos para un lado y para los otros más